Las recomendaciones del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte dejarán de ser llamadas a misa y se convertirán en vinculantes, según el compromiso que hizo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. El presidente de la Comisión de Movilidad del CCIJ, Enrique Dueñas, ya conocerá el acuerdo logrado con el mandatario, quien promoverá reformas legislativas para que sea obligatorio para las autoridades, atender las observaciones que haga este órgano. Un espacio especializado y bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo, que se comprometió en darnos realmente el tema de vinculante con las mismas autoridades, cosa que la administración pasada no lo dio, pero nunca fue un hecho. El Observatorio de Movilidad se creó en 2014, luego de que una unidad del transporte público atropellara a estudiantes de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara y una de ellos, María Fernanda Vázquez, perdiera la vida. Desde entonces a la fecha ha emitido tres bloques con 73 recomendaciones, la mayoría sin encontrar eco de parte de las autoridades. Enrique Dueñas, quien representa a la industria en este órgano, confió que esta situación cambie con Alfaro, quien también se comprometió a reordenar el transporte público en un año. En un año puede haber mejoras. El cambio completo de todo el parque vehicular del transporte público pues no se puede hacer en un año, pero sí se pueden sentar las bases para que los cinco años que siguen, pues sean cinco años ya de renovación y que se venga trabajando ya con el nuevo modelo, que no hay otro, el modelo de empresas especializadas de transporte o lo que se dice ruta empresa, es la única forma de que este sistema pueda funcionar. El empresario aclaró que entiende el entusiasmo del nuevo gobernador, pero también los obstáculos que se va a encontrar para lograr los objetivos, como los retrasos en la línea 3 del tren ligero, columna vertebral del nuevo modelo del transporte público. Señal informativa, Georgina García.